Selecmar es una empresa dedicada a la gestión de contratación de personal especializado y gente de mar para navieras fundamentalmente extranjeras. Actualmente cuentan con casi 4.000 marinos en sus registros de datos listos para operar en las diferentes modalidades de contratación, entre ellas mercante, pesca, cruceros y yates. En el país somos únicas en la exportación de este tipo de servicios de fuerza calificada, es decir, nos distinguen la profesionalidad de los marinos cubanos, nos distinguen nuestras tarifas competitivas cuando salimos al mercado internacional y tiene una importancia tanto para el marino porque tiene una fuente de empleo y para el país también es muy importante porque además de la exportación de servicios, la entrada de visas frescas al país es algo de lo que estamos llamados a seguir potenciando. Disponemos de centros muy buenos, disponemos de personal de mucha calidad, disponemos de marineros de una alta calificación, nuestra empresa está certificada internacionalmente, los centros de preparación también y realmente el hombre de mar cubano tiene una alta demanda y una alta satisfacción. Ahora estamos haciendo un esfuerzo muy intencional con los jóvenes, llamando a los jóvenes, los jóvenes participando, preparándoles, dándoles tareas de envergadura, de responsabilidad, de forma tal de garantizar el relevo de aquello. Esto nos ha permitido sobrepasar en más de mil los marinos que hoy tenemos enrolados. Por sus resultados, recientemente la empresa recibió la condición vanguardia nacional por primera vez, lo cual constituye un estímulo para incrementar sus indicadores. Lo recibimos con mucha alegría, mucha satisfacción, nosotros siempre estamos ahogando por el trabajo en equipo, la unidad nos caracteriza nuestro lema, solo somos una o otra, juntos somos el mar y además de esta satisfacción, sí, nos pone un reto, este reto de ratificarlo, de seguir adelante, de siempre estar cambiando las maneras de hacer. Nuestra meta es ir creciendo en no menos de un 10% en cada año. Esto tiene un compromiso muy grande de todos los trabajadores, en unión de todos los trabajadores. Tenemos una sección sindical muy buena, muy fuerte, muy activa, muy participativa. Próximamente la empresa arribará a su aniversario 28 y pretende dar cumplimiento eficiente a los compromisos sociales con sus más de 40 clientes extranjeros y el aporte económico al país. El camarógrafo José Tuñón y Vanessa López, Habana Noticiario.